Sí, la verdad que un día que no debe de pasar desapercibido, los argentinos entre el 76 y el 83 vivimos quizás los momentos más negros de nuestra historia. Los informes de la CONADEP, que fue justamente una de las grandes políticas de Estado llevado adelante por el doctor Alfonsín, dieron claridad en lo que fue esos años negros. Gente desaparecida, gente asesinada, niños secuestrados. Los argentinos realmente fueron momentos muy difíciles para todos los argentinos y un 30 de octubre del año 1983 los argentinos volvimos al camino de la Constitución, volvimos al camino de la democracia, volvimos al camino de la República. En esa histórica elección resultó electo Raúl Ricardo Alfonsín como presidente de la Nación porque traía un mensaje de esperanza, porque traía un mensaje de alegría, de paz, que eran los que los argentinos estaban reclamando. Y claramente en cuanto al balance de su gobierno, resulta, como todo gobierno, hubo aciertos y errores, pero el balance resulta netamente positivo. Hoy, 37 años después, los argentinos seguimos viviendo en democracia, seguimos viviendo en el marco de la Constitución. Por supuesto que la democracia es un trabajo permanente, es un trabajo de cada día y cada día hay que consolidarla y hay que trabajarla. Pero los argentinos estamos en ese camino y me parece que el 30 de octubre de 1983 no debe ser olvidado nunca. Así es, sobre todo una fecha importante en donde el pueblo argentino pudo volver a elegir quién era quien lo gobernaba. Y yo creo que fue también la consolidación de un proyecto de país, un proyecto de gobierno en que eligió la vida sobre la muerte y también justamente decir que es el pueblo quien elige a sus gobernantes y que nunca más algún trasnochado quiera venir a decir que es el salvador de la patria. Me parece que esas son las cosas fundamentales que dejó esta gesta, sobre todo que se tiene que recordar como pueblo argentino para poder elegir a nuestros representantes.